Del 1 al 10, ¿qué tan despechada estás? ¿Te ha buscado algún ex? ¿Has repetido con algún ex y serías capaz de decir el nombre? Del 1 al 10, ¿qué tanto editas tus fotos? Hola, hola, amor, se te les habla la segura. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video que se llama Preguntas Incómodas. Y para eso, voy a ir con unas invitadas súper, súper especiales que quiero mucho y ustedes las conocen. Y en 3, 2, 1 se van a dar cuenta quiénes son. Por acá tengo las invitadas. Estoy con Lu, estoy con Dani Duque, estoy con Mariam Obregón. Por acá a gente les va a aparecer las redes sociales de ellas. Y bueno, nada, las preguntas que vamos a hacer son incómodas. Y ninguna sabe, o sea, como que cada una formuló las preguntas. No cada una, las de cada una, sino como la de las otras. Y las otras no van a saber qué preguntas son las que van a tener que responder. Bueno, ¿por quién empezamos? Pues ya la miro. Ah, por mí. ¡Ah! Me encanta, me encanta. Amiga. Aquí están todos los de la familia doblegó esperando su respuesta. Bueno, amiga, primera pregunta. Son tres preguntas para cada uno. ¿Te ha buscado algún ex? Defino buscar. Ay, no, esa mirada, ellas dos, güey. Ellas saben su vaina. Sí. Que si me ha buscado algún ex. Tardas que sí, pero tocando. Bueno, ¿y qué reacción? O sea, como que te ha buscado y vos como que frente al teléfono como que qué, o qué, o... Es algo muy chistoso, yo sé que no tengo problema de decir esto, pero una vez un ex me buscó y mi novio se dio cuenta. ¡Oh, my gosh! Pero fue, o sea, no como porque se dio cuenta de que me pilló, sino que yo le conté. Y él me dijo, llama ya a esta persona, indica que te deje en paz. ¡Chisme! ¡Chisme, chisme! ¡Chisme, chisme! ¡Chisme, chisme, chisme! ¡Chisme, chisme, chisme, chisme! Pero yo quiero decir algo que gana fue a la batalla. Ella no ha tenido un ex que le ha buscado, ha tenido muchos. Es verdad. Ajá, ok, eso fue verdad. Exacto. A los que menos creen. Ay, ok. Ok. Como, o sea, como que cero. No. O sea, es que realmente yo pienso que cuando uno termina una relación, termina una relación. Y yo realmente siempre le deseo lo mejor a esas personas. La respeto, pero ya, o sea, es un ciclo que ya se terminó en la vida de uno y pues la vida sigue y continúa todo bien. Vamos a continuar con Nadia Obregón. ¿Cuál ha sido tu reacción al tener un mal? ¡Mi cama suena y suena! ¡Mi cama suena y suena! No, pero yo no te has dañado a sonar. Es como... No, no suena. ¿Cómo? ¡Malforga! ¡Ay! Ok, sí. Yo creo que todas las mujeres hemos pasado por esa situación. Ahora, cada una como que actúa diferente. En mi caso, cuando pasé por eso, decidí... Chao, listo, no te quiero... Pero, o sea, en el momento. O sea, quiero nada. Nada, uno como los memes, uno se queda así, mirando, pensando en la vida, mientras... Yo que tengo que ver cargando, tengo que hacer la suya, te pilar las dedos. Exacto, uno empieza a pensar en todo lo que tiene que hacer en el día. Mientras él anda ahí, no sé qué haciendo. Así que Diva Duque. Primera pregunta para Diva Duque. Bueno, es que a ti te han enlazado mucho con parcerita. ¿Alguna vez has tenido algo con parcerita? ¿Te has dejado, te has dado un pico? No sé, cuando has estado al lado de él. Pero bueno, me dedica... Luisa estaba respondiendo por ella, disque. Mirame, Luisa, disque. Acuérdate que una vez me lo hice. ¡Sí! Obvio. Pero en la vida real. En la vida real, sí. Un día estábamos en la vida real. ¡Oh, por Dios! No, nosotros nos dejamos unas vainas ya. ¿Una idea simpática? ¿Qué? Pues eso dicen los chismos, yo no me acuerdo. ¡Ay, claro! Ya me acordé de lo que pasa, es que un día estábamos en una fiesta. No me acuerdo. Un día estábamos en una fiesta. Tomamos un poquito más de la cuenta, mi amiga y yo. No, o sea, es que lo que pasa, estábamos súper generosas ese día. Y queremos repartir felicidad y besos. Y él salió beneficiado. Estamos por ahí. Un aplauso para el parcerito. ¡Parsel! Ay, no, el alcohol es tan policial. Cuando todos contáramos anécdotas de alcohol. Marica, es decir, ¡Eres un chismos en mi canal! ¡Ahora también! O sea, yo es que, yo es que, yo es que, son tantas y la que se guiara yo. Entonces, como yo no sé. Pero eso, de feliz, pero... ¿Quién hizo la pregunta, Lu? Sí, yo. Del 1 al 10, ¿qué tan despechada está? ¡Aaah! Eso se puso persona. ¡Aaah! Muy bien. O sea, Amigos, ¿por qué no formule la pregunta? No lo vea. Para los que no saben, por ahí no deben salir realmente. Estamos ahí ahorita andando soltera. ¡Aaah! 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 Bebé, bueno, les voy a hablar con toda la verdad desde el corazón. O sea, desde el corazón, desde el corazón, en este momento, menos cero. Sí, eso sí. Literal. Y yo creo que, digamos que, bueno, los seguros y seguros que me han visto, no es como que uno se pare frente a la cámara y uno finja porque realmente yo estuve durante un tiempo perdido. O sea, no. Uno que está en redes sociales ni siquiera es capaz de fingir cuando uno realmente tiene la vida vuelta una ñoñada. Entonces, no. En este momento, gracias a Dios y a su misericordia por algo que yo tuve que ver, que ustedes no saben y que no van a saber. Fue como literal. Dele like a este video si quieren que le cuente la historia. ¡Ay, no! No, no, no. Histórica. No, no. No, no. No, o sea, lo mejor es que nunca cuentes la historia, pero definitivamente yo siendo tú tampoco te estaría escuchando. No. O sea, punto. No, la verdad no. O sea, estoy súper contenta, estoy súper feliz, estoy súper parecida. De que se cerró ese ciclo. Estoy, exactamente. Estoy súper agradecida, digamos porque ya uno después entiende el por qué te enamoras. Ah, no, gracias. ¿Por qué? Te enamoras. Bueno, ahí se pone una canción. Cindy. Si pudieras escribir la canción. Aquí le tienen un apodo a una chica. Demasiado Cindy. Sin dignidad. Sin dignidad. No vamos a decir más y este tema se canceló. Gracias. Ronda número 2. Pregunta para Lu. Amiga. Yo te asusté. Amiga, esto se puso caliente. ¿Cómo te gusta más? Arriba o abajo. Arriba. Es dominante la muchacha. Caballota y es alta. Ella pierda. Esto para papá. Esto para... Vea. Bueno, sigue María. Segunda pregunta para María. Del 1 al 10, ¿qué tanto editas tus fotos? Ok. Editar, pero con colores, no sé qué, ¿vale? No, o sea, no. Editar de cualquier cosa. De poner el salgo. De poner la chiquita. La cinturita. Eso, sí. Si vamos a hablar de edición normal, o sea, de efectos, colores, no sé qué, diría que 10 porque siempre las arreglo. O sea, están horribles de iluminación y uno siempre las pone bellas. Es como color. Eso. Pero de arreglarme cosas a mí, o sea, que si no sé las boobies, no sé qué, que si un 2. Porque lo máximo que he hecho realmente es ponerme los ojitos más claros y que si la piel... Ay, yo a veces me quito gorros. de malas. Lo dije, lo dije ya. Es que me diga, pero es mi gordo también. Pero sí, cuando estaba chiquita, les digo que yo antes, sí, usaba esas aplicaciones que tenía como 12 años y me ponía en las nalgas. O sea, yo qué hacés por eso. O sea, yo sí. Sí, Kim Kardashian la han cogido. Sí. Agarrado, editando fotos. Ya, yo lo hacía en Photoshop. Yo lo hacía con una aplicación del teléfono. Y quedaba horrible. Segunda pregunta para Diva Du. Amiga. Ay, mirá la cara. Amiga, pues eso es la cara de buzmora. ¿Has repetido con algún ex y serías capaz de decir el nombre? ¿Puedes decir uno de los nombres? Ok. Sí, he repetido. ¿Siempre he repetido o solamente con alguno? No, no. No. No siempre he repetido. He repetido algún... mito. Algunito. Debe ser algún. Algún mito, ¿no? ¿Puedes decir uno de los nombres? David. El que entendió, no entendió. Y tú me dices, mira... Ay, anda de fuera. Y si aquí estás viendo el video, bebé, ya contaba lo que he relatado. Y si tenías otra, pues se dio cuenta que repitió contigo. Pero no con él. En este momento. Tengo una pregunta. Esa es la segunda pregunta para mí. Después de tu ruptura, ¿has tenido relaciones sexuales con otra persona? Ay, no. ¿Pero por qué todo tiene que ver con esto? Porque todo tiene que ver. Es que aquí tengo que dar preguntas fáciles o cómodas. ¿Pero por qué? Pregunta entera. No. O sea, de besos sí, pero después de mi ruptura, no, o sea, no considero que sea como todavía el momento. Mira. O sea, yo soy una dama, bebé. Hay una canción que empieza. Yo te voy a presentar a un amigo que se llama El Fibra. ¡Ay, qué amiga! No, yo quiero un macho. Hay muchos que te quieren tener, pero tú no andas buscando amor ni nada que te quiera comprometer. ¿De qué te imaginas tocando su cuerpo? En el canal tienes que ser experto. A ti nadie te domina. ¡Domina lo sé! ¡Pam, pam, pam! O sea, hay canciones que uno escucha que no lo identifican, pero no las canta todo. ¡A mí nadie me domina! ¡Papi, soy tu madre! ¡Ay, Dios mío! Me siento bien así, o sea, estoy parchada, así relajada. Disfrutando un chico, pues que tenga ojos azules y ya. Y ya, hijo de la gallina. ¡Ay, ya! De la gallina. Bueno, listo. Ok, siguiente, siguiente. Siguiente. ¿Qué fue? Siguiente. ¡Adi! Ella se puso muy nerviosa. ¿Ya? Ya, ya. Cada vez me sufrí. La ronda. La última. Bueno, tercera y última ronda. Lu. Mareka. ¡Raca! 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 Amiga, ¿Cada cuánto haces el love con tu chico? O sea, el amor lo hacemos todo el tiempo, pero hablo del amor, del cariño. ¡Aaah! ¡Súper en pará! Pero ese es el amor. Sí, salvajemente. Salvajemente. Todos los días. ¡Oh, Dios mío! ¿Hay una canción? Todos los días. Hay una canción que se llama el infomara. Todos los días, sí. Todos los días. O sea, pero yo también pienso que... Es la química que tengas con la persona. O sea, porque... No sé. Y por lo general, yo no... O sea, yo soy una mujer que... Bueno, hablando pues en ese ámbito, a mí, así soy sexual. Pero pues a mí nunca me hacía como falta... O sea, cuando yo tenía novia, nunca me hacía falta como ser el amor. O sea, yo ni siquiera pensaba en qué hacer el amor. Sí, es que yo pienso que las mujeres no somos a vivir sin eso. No pueden vivir sin eso, sí. Exacto. Pues más tiempo, tampoco hasta allá. Exacto. Pero hay personas que te inspiran y sacan esa parte de ti. Entonces, en este caso... Y tú se negarra de su alma, gemela. Entonces, en este caso, yo pienso que... De eso. Los dos nos complementamos mucho. Aparte que también tampoco cae en la monotonía. Bueno, yo te quiero dejar una canción. ¿Cuál? Tercera y última pregunta para María. Bebé. ¿Alguna vez te ha gustado una chica o te has dado un beso con una mujer? Yo les quiero preguntar a ustedes. Cuando ustedes eran chiquitas, ¿no tuvieron un trance en el cual de pronto a alguna niña les parecía atractiva y de pronto se dieron un besito con una amiga? Nunca. Pues uno se daba picos con las niñas como... Pero pues molestando en el sentido como... Y no salían porque a los nombres como que eso les parece cool, ¿no? Los nombres siempre tienen una fantasía como de... Pero si a mí me han aparecido como... Me han aparecido como... Eso, como enamorarme de una niña nunca me ha pasado, pero sí me he llegado a dar picos con amigas jodiendo, de broma. Y niña, recuerdo que había una niña que sí estaba enamorada de mí y yo más bien le evitaba. Era raro, ella... Claro, claro. Era incómodo, pero sí, o sea, no más de ahí. Nunca me ha gustado alguien así de... Sí, o sea, como que siempre te gustan los hombres. De relación, no. O sea, siempre. No, no. Tercera y última pregunta para Diva Duque. ¿Has tenido un mal besador? ¿Y? Ya llámese esa historia. Yo también. ¿Has tenido un mal besador? Es fuerte. ¿Y qué has hecho? O sea, como que cuál fue tu reacción. Bueno, había un hombre muy reconocido. Cantaba muy reconocido. Por no decir que es cantante. Gracias. Y en un momento, pues, como que las cosas se dieron y yo me iba a... Ya, se dio todo y me lo besé. En el fondo de mi corazón sentí una decepción tan grave. Marica, o sea, besabas de rico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Marica, o sea, beso. Sí, marica, o sea, no. Pero es como que... Y vos tratando como de... No. Y yo decía, no. Entonces yo en mi mente paré. Bueno, sí, seguimos hablando. Yo dije, no. O sea, ¿será que yo estoy nerviosa de la que no sé qué? Lo haré otra oportunidad. Me lo tengo que hacer. ¿De verdad? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Adiós, culpa. O sea, que nunca hubo nada más que besos. No, amiga, si es así, imagínate en otra cosa. Bye, chico. Mal besado todos. Sabemos quién eres. Ok, y tercera pregunta para mí. ¿Te gusta más suavecito o rápido y salvaje? Esto lo respondo sin duda alguna. No me gusta suavecito. O sea, no me gusta suavecito, no me gusta suavecito, no me gusta suavecito. Yo soy de las que... Golpe. Y no gusta poco el puño, pues. 50, 50. 50, 50. Literal. O sea, te puedo decir aquí como una verdad. Una verdad sobre, digamos, como me gusta en la cama. Soy cero suavecito. Me gusta como que me ale... Obviamente depende también con la persona con la que uno esté. También con el símbolo, la confianza, como la química, todo. Pero como que el cabello, que me peguen, que... O sea, sí. Como lo tuyo. Sí, o sea, como cachetadas y fuertes. Pero dame la más duro de este lado, que soy masoquista. Como que las mordidas, o sea, literal. Christian Grey. No, y literal, no lo hago con ninguna persona, con ninguna persona equis. O sea, si yo tengo una pareja que es mi novio y obviamente que amo y estoy enamorada de él. O sea, obviamente. Y estoy enamorada de él. A mí me gustan los juegos. O sea, pues como... No, pero ya es creativa. La tira, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira. Los juegos, bueno, como diferentes cositas me gustan. Pero también hay momentos, exacto, hay momentos donde lógicamente se hace más como... Por ejemplo, un domingo, lloviendo, frío, Netflix. Claro, te preocupes. Más desentí. Más romántico. Más romántico. Es súper romántico. O sea, chiquititas. 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 Que nos estén viendo, por favor, esperen que esto ya es cuando estén a nuestra edad grande. O sea, esto no es para hacerlo ahora, obviamente. Como te digo, todo depende del momento y el ánimo que tengas en ese momento. O sea, por ejemplo, cuando uno está en fiesta o enrumbado, usted no va a querer hacer el amor amor, no? O sea, tiene que ver tener el acto salvaje. Eso. Y por ejemplo, si es un domingo, lloviendo, Netflix, apuntado en la cama, frío, usted no va a querer hacer el amor amor. Sí. Quiere el amor dulce. Pero si tendría que escoger cuál es mi preferencia, tendría que ser salvaje. O sea... ¿Está? Yo también no voy a responder nada porque totalmente lo que dijo Dani. Mi preferencia es... Somos parte del team. Mi amiga es muy hermosa. Ay, mi amiga. Ella es muy hermosa, muy linda. Mira, besame. Entonces, o sea, sí. No, ya no me acuerdo. Es específica acá. Hazme cosquillitos. Péstame la... Bueno, bebés, espero que les haya gustado este video. Eso fue todo por hoy. Por favor, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales que se las voy a dejar por acá abajito y también en la cajita de descripciones. Cada una tiene su propio canal. Dani, ¿cuál es tu canal? Dani, ¿o qué? De YouTube. ¿Y tu Instagram? Dani. Dani. Luisa Fernanda W. Todo. Luisa Fernanda W. Todas sus redes sociales son iguales. Yo, María Obregón. En todos lados. Y, obviamente, síganme en mis redes sociales que en Instagram aparezco como arrobalajionbajosegura. En mi fanpage aparezco como laseguradoce. En mi Twitter como laseguradoce. No se les olvide suscribirse en cada uno de nuestros canales, darle like a este video, comenten en la cajita de comentarios qué fue, cuál fue la parte del video que más les gustó, la parte preferida de cada una. Y nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Los amo mucho. Bye. Chao.